Amigos, déjenme les cuento porque esto sí nos da... Estuvo a punto, a punto de nacer aquí el queridísimo Luca, el bebé de Mariana Echeverría, que creen, ya nació. Ella nos dijo, estoy ya dos, tres días, ya no puedo. ¡Luca como tu caño! ¡Felicidades, Mariana! ¡Qué bonito! Y así lo compartió en sus redes sociales. No hay plazo que no se cumpla. A tan solo 24 horas de su baby shower en el foro de hoy, Mariana Echeverría dio a luz al pequeño Luca, proceso que compartió en un video junto a su esposo Oscar Jiménez. La habitación de la actriz ya estaba lista para recibir a Luca. Había llegado la hora de trasladarse al quirófano. El portero de las Águilas de la América se puso el traje quirúrgico para acompañar a Mariana y ver por primera vez a su hijo. Luego del exitoso trabajo de parto, los felices papás hicieron saber a sus seguidores que Luca había pesado 3 kilos con 400 gramos y medido 51 centímetros. Solo tú. ¡Felicidades por esta llegada a Mariana y Oscar! ¡Muchas felicidades a los papás, a las familias! Oye, y... Está llorando la niña hace cuando viene muchísimo. No, es que ese momento, ¿cómo te recuerda, no? Bueno, tú a cada uno de tus hijos. ¿Cómo ese momento en que la primera vez que te lo ponen así en la carita, yo sí creo que ahí te das cuenta lo mucho que Dios te quiere? Tocas a Dios por un momento. ¿Verdad? Como que esa es la palabra. Tocas a Dios y te dice, ahí te lo dejo, mamita. ¡Vámonos! Pero con mucha alegría. Son momentos que... Qué bueno que los comparten, Mariana. Son momentos muy íntimos, además. Qué detallistas, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los detalles alrededor. Y se ven felices, y eso es importantísimo, que la pareja se vea feliz y se ve que ese niño va a ser hermosamente criado. ¡Bienvenido, Luca! ¡Bienvenido, Luca! ¡Welcome to the young man! Yo me quedo así de... ¿Qué pasó? ¿Tocas a Dios? ¿Me da miedo a mí esto? ¿Pacuando? ¿Estás embarazado? No, bueno, ya, ya. ¡No, pero ya estás... ¡No, pero ya estás... ¡Así se dice! Va a tener una hamburguesa. ¿Va a tener una hamburguesa? No, eh... No puedo hablar todavía, pero... ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Vas a ser papá? ¿Qué?